buenas tardes a todos bienvenidos a nuestro evento explora las ventajas de estudiar en university canada west vemos que están ingresando muy rápidamente todos los asistentes así que démosles algunos segundos para que ingresen verán por las cámaras que tenemos a unos invitados que espero sean muy interesantes y puedan compartir con ustedes la información que están esperando para que estén más informados y por supuesto también para que tomen una mejor decisión y muy pronto estén empezando un proceso exitoso para estudiar en canadá los invitamos a que nos dejen sus datos por el chat siempre que utilicen la casilla de que hoy para empezar quisiéramos que nos cuenten por el chat desde qué país nos están visitando todas las personas que estamos aquí estamos en países diferentes así que nos gustaría que nos den un saludo y que nos cuenten por el chat y de paso que probamos si está funcionando efectivamente bien que nos cuenten desde qué país nos están siguiendo desde chile de méxico desde colombia vamos como empates entre chile y colombia argentina república dominicana ecuador gracias también nos están confirmando que se ve y se escucha correctamente bueno creo que tenemos algunas personas que siguen ingresando pero quisiera ya no tomar más tiempo sino empezar de una vez el evento agradecemos mucho su puntualidad las personas que estamos aquí vamos a pasar con ustedes la siguiente hora y esperamos que sea una hora muy productiva voy a hacer una presentación muy breve porque luego cada uno de nosotros va a tener algunos pocos minutos para para hablar así que yo soy rafael minabro director asociado del departamento internacional de university canada west y es un gusto estar con ustedes estamos organizando este evento con nuestro partner en latinoamérica stm education y está aquí pilar y yo que es la directora luego a dirigir estas palabras y también está maría camila y juliana que forman parte del equipo de stm y van a participar también del evento y ya se están en el chat y también respondiendo las preguntas en el que van a ir junto con todo lo que podamos junto con todo lo que podamos responder y nuestros invitados súper especiales esta noche son cuatro está fernando dávila de apply board fernando no va a tener tanta participación hablando pero así va a estar gustoso de responder las preguntas por el chat y por el que wey tenemos también a diana diana silva es una egresada del mba de university canada west así que nos va a hablar un poco de su experiencia educativa y de cómo cómo enfrentó este reto y cómo este reto por toda su vida tenemos también a benjamín castro es una persona muy importante porque es un abogado y es un consultor migratorio certificado así que benjamín también nos va a contar un poco sobre cómo funciona el proceso de visa migración a canadá pero también por supuesto algo que es fundamental que es cuál es el rol de un consultor migratorio porque a veces pensamos que solamente es una persona que hace un trámite la verdad que su rol es muy importante para tener éxito y tenemos unos invitados súper especiales súper conocidos que creo que requieren poca presentación porque juan felipe carolina son mundo together ellos son activos estudiantes en canadá ahora son empresarios y tienen una visión que nos gusta mucho compartir porque ellos han pasado por un proceso similar al que muchos de ustedes están empezando ellos por supuesto ya están más avanzados han tenido mucho éxito y creo que ese éxito y esa 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 es ese ese conocimiento además de darnos motivación que muchos lo necesitamos también nos da una idea mucho más clara de cuál es el camino así que en grandes rasgos eso es lo que vamos a hablar hoy quisiera darle la palabra a pilar que es quien va a tener la conducción del evento esta noche muchísimas gracias rafael por por tu bienvenida por tus palabras por presentarnos mi nombre es pilar y yo en directora de stm como ya les dijo rafael la idea de este este panel es aclarar las inquietudes que ustedes puedan tener no solamente acerca de por qué estudiar en canada west sino también cómo y por qué canada es una opción de educación interesante para nosotros como adultos vamos a empezar como como dijo rafael haciendo algunas preguntas vamos a tener en cuenta algunas de las preguntas que también ustedes van a hacer en el chat y que hicieron cuando se inscribieron entonces vengo primero a ti rafael y es nos gustaría que nos contaras un poco qué es canada west como universidad qué programas ofrece dónde está ubicada si nosotros somos una universidad ubicada en vancouver en la provincia de british colombia y somos una universidad orientada a programas de negocios y ciencias sociales yo espero que estén interesados en este tipo de programas pero aún cuando no estén interesados en programas específicamente como el mba como los bachelors en commerce los bachelors en communications los asociados en ciencias sociales sientan que en este evento van a recibir información valiosa porque vamos a tratar de hablar también de la educación en canadá del concepto de educación en canadá como la educación canadiense puede ayudarlos a formarse mejor como como profesionales y también algunos aspectos prácticos que son útiles básicamente para cualquier estudiante que vaya a canadá desde la universidad siempre tratamos de participar en eventos esta es la parte que más nos gusta de nuestro trabajo porque podemos contar un poco más de la experiencia universitaria en nuestra universidad es una universidad oficial lo que bajo estándares canadienses se llama gli designated learning institution lo que permite que nuestros estudiantes tengan algunas ventajas si es que quieren extender su permanencia en canadá más allá de lo de la parte académica así que podemos ofrecer esa posibilidad a nuestros egresados y en lo académico que es lo que más nos preocupa somos una universidad orientada a la práctica profesional así que creo que si algo nos caracteriza esto es general relacionada a la educación canadiense pero creo que nosotros lo llevamos un poco más allá tratamos de ser una universidad que ofrezca conocimientos reales prácticos que no provengan solamente de una intención académica sino que combinen el rigor académico con las necesidades reales de la sociedad de los empleadores y eso hace que nuestros egresados tengan buena empleabilidad y tengan conocimientos que los van a ayudar a desarrollar carreras globales están ubicados en vancouver rafael exactamente dónde en el downtown vancouver en una zona nueva de la ciudad que queda para los que no conocen vancouver creo que vale la pena hablar un poco vancouver está sobre el océano pacífico si lo ubicamos en el mapa canadiense sobre el lado izquierdo al sur esto hace que sea una ciudad que tiene un atractivo muy grande por muchas razones es una ciudad que es un puerto así que la actividad comercial es muy intensa así que aquellas personas interesadas en carreras de logística transporte internacional comercio internacional seguramente van a sentir que es una ciudad muy cercana para ellos también es una sede tecnológica de muchas empresas tecnológicas probablemente el sector tecnológico es el que más está empujando la creación de empleo en nuestra ciudad por eso también las personas interesadas en el sector tecnológico desde el trabajo de tecnología quiero decir programación desarrollo software pero también de otras áreas que también son requeridas por el sector tecnológico también van a encontrar una ciudad que ofrece muchas opciones de trabajo ofrece opciones de desarrollo profesional y que está atrayendo a muchos profesionales de otras partes de canadá y eeuu tú ahorita nos hablas un poco el tema tecnológico nos canadagües es una universidad que ofrece un mba y está muy enfocado también en la parte tecnológica no sé si nos quieras contar un poco cómo es ese enfoque qué ventajas tiene un estudiante hacia esa área cuando estudia el programa con ustedes que creería que es algo que te podría llamarles mucho la atención si a veces las personas dudan por qué hablamos de enfoque tecnológico cuando no ofrecemos cursos de programación o ingeniería sistemas y la verdad es que creo que tiene que ver con la tendencia mundial nuestra universidad es bastante joven surgió hace un poco más de 20 años así que en la época en la que surgíamos como universidad la globalización era una fuerza muy potente pero la tecnología también ingresaba a todos los sectores del conocimiento así que nosotros incorporamos eso en nuestro adn vancouver es una ciudad muy exigente en términos tecnológicos es una sede de empresas tecnológicas es una sede de empresas que se crearon en vancouver y otras que llegaron a vancouver atraídas por la alta capacitación tecnológica de la población así que entendimos desde el inicio que el que nuestros profesionales tengan habilidades tecnológicas que conozcan las herramientas que se utilizan en este momento que tengan contenidos que también reflejen la realidad de las empresas tecnológicas los hace profesionales competitivos primero para encontrar empleo en vancouver que es muy exigente la verdad que sé que suena sé que suena poco probable pero es nación muy exigente en términos de tecnología para trabajadores de cualquier sector y esa exigencia hace que los egresados tengan una habilidad que se puede trasladar globalmente porque esas habilidades al ser provenientes de un sector muy exigente se pueden trasladar a otros sectores y los estudiantes por ello tienen una ventaja frente a otros que no han tenido este enfoque. ¿Cuánto dura el MBA Rafael? ¿Tú nos puedes contar un poquito cómo la duración en la estructura? Sí, el MBA dura dos años. Es un MBA un poco largo pero eso creo que es bueno porque permite que uno tenga conocimientos generales de gestión avanzados y también que elija un área de concentración. Así que a veces el MBA se piensa que sólo para profesionales que quieren hacer carrera corporativa que vienen de carreras de negocios pero la verdad es que nuestros estudiantes vienen también de los negocios pero muchos vienen de la ingeniería, de la tecnología, de las ciencias sociales porque están buscando mejorar habilidades de gestión, habilidades de liderazgo que les van a permitir dirigir empresas pero también ser emprendedores, ser consultores, dirigir proyectos de gobierno, dirigir organizaciones no gubernamentales. Así que seguramente lo pueden luego conversar con tu equipo y ver cada caso particular pero sólo para no extenderlo mucho les cuento que hay áreas de concentración en finanzas, marketing, en recursos humanos, liderazgo, gestión de proyectos, consultoría, emprendimiento, project management, business analytics. Así que seguramente cuando se reúnen con tu equipo, si el MBA es un programa para ustedes podrán ver que hay posibilidades para todos y eso se debe a que es un programa de dos años. Así que se permite ese tipo de especialización además de la formación general. Claro que sí. Aparte del MBA, ¿tienen otros programas? Para que nos cuentes así en agroso modo poder empezar a preguntarle a Diana su experiencia contigo. Sí, en posgrados no, es el único que tenemos. Y a nivel de pregrado sí tenemos una variedad un poco más amplia, tenemos programas de negocios, de comunicaciones y tenemos el Associate of Arts que es un programa de Ciencias Sociales, Humanidades, Negocios, Turismo, Economía. Dale, gracias. Gracias, Rafael. Diana, hola, ¿cómo estás? Antes que nada, gracias por unirte también a este panel. La idea, como ya hablamos, es darle a las personas que nos están acompañando una idea de Canadá West más profunda. Tocabas de graduarte, creo que ahorita, no hace, hace unos pocos meses. Quisiera que nos contaras un poquitico por qué escogiste Canadá en primera instancia y qué te llevó a escoger la Universidad de Canadá West. Hola, Pilar. Hola a todos. Buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos. Bueno, mira, hay muchas situaciones cuando tú estás buscando un programa de estudios o cuando estás buscando programas para migración. Realmente te encuentras con que, si bien hay muchas opciones que te muestran diferentes influenciadores, diferentes videos, diferentes como que es muy fácil llegar a Canadá, como que hay muchas posibilidades, como que hay muchas opciones. Pero cuando tú llegas realmente a entrar a mirar las posibilidades, te encuentras con que, si quieres hacer un proceso de esta categoría, la mejor manera es a través de estudios. No porque no se puede hacer de otras maneras, sino porque es la manera, de alguna manera, como más expedita para hacerlo. Yo le digo a veces a colegas y a estudiantes, puede no ser la más barata en términos de costos, pero la relación costo-beneficio sí es representativa. O sea, realmente es muy buena. Canadá West, de alguna manera, cuando yo estuve mirando las opciones, primero, el costo que está disponible con la beca para las Américas es bastante atractivo. Un MBA en Canadá realmente es muy costoso. En cualquier otra universidad oficial, yo estuve revisando y ninguna bajaba de 50.000, 60.000 dólares el MBA como tal. Y, pues, el MBA de Canadá West es mucho más manejable en términos de costos. Y fuera de eso, tiene una beca para las Américas, que para nosotros, como latinos, pues, es muchísimo, es muy atractivo, ¿sí? Y, de alguna manera, nos permite llegar a Canadá. No digo que sea tan fácil en términos de costos, pero sí es mucho más manejable que otros programas. Ahora, en términos profesionales, yo estuve mirando opciones, otros cursos, recursos humanos, marketing. De pronto, yo ya no soy una estudiante tan chiquita como otros estudiantes que están buscando sus carreras, desarrollarse en carreras, sino de pronto tú miras otros cursos. Y en términos profesionales, realmente, el MBA te da más posibilidades. Si te quieres quedar acá en Canadá, pues, está muy bien. Pero si en algún momento quieres volver a tu país a seguirte desarrollando profesionalmente, en docencia, en gerencia, en cualquier otra cosa, pues, te va a servir muchísimo más un MBA que un curso de recursos humanos, sin demeritar ninguno de los otros cursos, obviamente. O en cualquier otro, estos cursos, pues, digamos que son muy específicos. Canadá West, pues, te ofrece el MBA. Y algo que acabo de mencionar, Rafael, que me parece súper importante, es que el conocimiento es real. Muchos de los profesores, muchos de los docentes que tiene Canadá West son personas vinculadas con la industria. No estamos hablando de un docente que se especializó, que se especializó, perdón, solamente en ser docente, sino que vienen de la industria de diferentes áreas. Y entonces, sus clases y las interacciones con ellos no se limitan al libro, no se limitan al recurso académico, sino que hay una experiencia, digamos que comparten su experiencia de vida real en los sectores en los que se desempeñan. Y eso, para mí, fue bastante valioso. De alguna manera, era conectar tanta teoría que uno tiene en muchas ocasiones con, ven, esto sí funciona para algo, sí, sí funciona, o sea, si tiene alguna aplicabilidad. Y para mí eso fue, digamos que fue bastante valioso. Rafael mencionaba el tema de lo tecnológico, tú también lo mencionas. Cuéntanos un poquito más de eso, digamos, ¿cómo eran las clases en relación a eso? ¿Cómo para entender un poco cómo lo llevan a la práctica? Mira, hay unas, inicialmente, bueno, tienen una plataforma de Moodle que es muy competente, muy buena. Yo empecé mi MBA en Colombia, porque todavía estábamos con el tema de pandemia cuando quise empezar y demás. Me permitieron empezar en Colombia, alcancé a hacer dos terms en Colombia y luego viajé para completarlo. Eso me dio, eso fue una ventaja grandísima. Pero también me di cuenta que, bueno, con pandemia todos aprendimos a vivir en Zoom, ¿no? Eso es algo que no sabíamos antes. Y realmente el hecho de tener las clases virtuales, pero con un profesor, con una interacción como si estuviéramos en un salón. Inclusive, me atrevo a decir que teníamos inclusive más interacción cuando estábamos en Zoom que a veces la que se permite en el mismo salón de clase. Entonces, esa parte fue bien interesante. De otro lado, los recursos tecnológicos que nos ofrece la universidad a los estudiantes, como la biblioteca, como los recursos académicos, como la asesoría. Hay varias cosas que son puntuales que son muy interesantes. Uno, los recursos de consulta. La universidad es muy enfática en utilizar los recursos de consulta, la bibliografía académica a la cual tenemos acceso como estudiantes solo por el hecho de ser estudiantes. Esa es una de las cosas. Dos, si no sabemos usar las plataformas, tenemos siempre tutores que nos dicen cómo usarlas y que nos apoyan en ese proceso. Y tres, estamos hablando de, ya en términos de asignaturas, una de las cosas que decía Rafael en términos de modernidad es que le hacen énfasis a la parte de marketing digital, e-commerce, toda la parte de emprenderismo, para quienes hemos escogido algunas materias de emprenderismo, están enfocadas también en la parte, no solamente en la parte de formación de negocios, sino en la parte tecnológica. Entonces, hay bastantes cosas ahí que están enfocadas en esa línea y que son bien interesantes. Y los recursos para los estudiantes, desde el uso de la bibliografía, los libros con NEC, que pues a algunos estudiantes no les gusta y protestan por eso, pero realmente son un recurso muy valioso porque tenemos acceso a bibliografía adicional para cada asignatura. Eso por un lado. Y también por el otro lado, muchas veces los cuises, o muchas veces las presentaciones, o muchas veces los recursos con los que se trabaja siempre están muy vinculados con la parte tecnológica. No dependen 100% del salón de clase. Claro. Tú me contabas, pues nosotros, o antes viajaste con nosotros, hablábamos en algún momento del apoyo que te daban también en las tutorías cuando uno tenía algún problema académico. Uy, sí, tú es una decisión. No sé si nos puedas contar un poquito. Bueno, no porque te digo más, yo no estoy diciendo eso. ¿Cómo funciona eso? Como estudiantes, todos tenemos de backgrounds diferentes. Hay unos que tienen experiencia en números, otros en contabilidad, otros en marketing, otros en diferentes áreas, pero hay unos que no los tienen. Los que tenemos background de negocios, de pronto estamos familiarizados con algunos temas, pero los que no sufrían mucho. Entonces, cuando tú llegas a ver finanzas, cuando tú llegas a ver contabilidad, no solamente contabilidad por primera vez, sino contabilidad en inglés. Luego empiezas a ver, te empiezas a encontrar con una cantidad de limitaciones. Hay un servicio que paga la universidad, y es que le paga a estudiantes de semestres avanzados, que han tenido un muy buen rendimiento en esas asignaturas, para que una vez a la semana pueda, tú puedes como estudiante pedir una tutoría con un tutor académico en el área que te esté, que te esté costando trabajo. Yo personalmente las tuve que usar, esas tutorías a mí me salvaron honestamente como tres materias. Las tuve que hacer en Operations Management, que era una materia que estaba muy pesada para mí, inclusive en Business Analytics, que está súper de moda y lo trabajan muchísimo, para mí fue un poco difícil. Las puedes usar en marketing, las puedes usar en contabilidad, las puedes usar en diferentes asignaturas que realmente necesitan un apoyo adicional simplemente al trabajo con el profesor. A pesar de que los profesores son muy dispuestos y te contestan en la mayoría de los casos tus inquietudes, si no tienes un amigo al lado que sabe y te explica, tienes un tutor que siempre está dispuesto a colaborar. Súper. Te hago otra pregunta y es, tus compañeros, ¿de qué background son? ¿De qué edad eran? ¿Cómo era la posibilidad de hacer networking? Bueno, mis compañeros, te puedo decir que había de todo. Yo era como de las viejitas del curso realmente. Estamos hablando de el promedio de los estudiantes están entre 25 y 35, 40. Entre 25 y 35, 40. Tampoco es que sean todos tan chiquitos, pero sí estamos hablando de un promedio de 30 años. Entre 25 y 35 años es como la gran mayoría. Hay estudiantes más jóvenes que recién terminaron la universidad y se fueron a la MBA y que tienen 20, 22 años. Y hay estudiantes que están por encima de los 40, 45, llegando a los 50 y hasta de 50 y más también. La aceptación o la, digamos, el desempeño es netamente depende de ti. No hay una, como una, un tema de diferenciación o de que te trates más o menos o que eres mayor o menor. Todo depende de tu rendimiento y de que tan hábil seas para comunicarte con los demás, para ser amigos. Entonces, el networking, bueno, y las nacionalidades sí son muy variadas. Hay un altísimo porcentaje de estudiantes de nacionalidad hindú y asiática. No es porque sea la universidad, sino porque eso refleja de alguna manera la población en Canadá, en British Colombia, específicamente en Vancouver. O sea, cualquier parte en Vancouver encuentras la mayor cantidad de personas hindú y asiáticas. Ya se empieza a ver un poco más de latinos, pero en general en los cursos, las nacionalidades sí están como en un alto porcentaje en esas nacionalidades. Y las posibilidades de networking, pues realmente depende mucho de qué tanto uno esté dispuesto a aprovechar como los espacios que tiene de trabajar en grupo. Muchos compañeros no les gusta trabajar no les gusta trabajar en grupo. Para mí, a pesar de que es un reto trabajar en grupo, porque siempre vas a encontrar el que trabaja y el que no trabaja, pues eso pasa en todas partes. Eso no es en IUCIDA Bolívar, eso es en todas las universidades y en todos los entornos. Sí tiene uno la posibilidad de hablar con las personas, de conocerlas, de generar unas interacciones. Y muchas de las veces tú no consigues, puede que sea difícil conseguir un trabajo por aplicación a plataforma, pero el hecho de tener este tipo de relaciones son las que a veces te permiten conectarte con empresas que te contraten y con las que puedas hacer un ejercicio laboral. Súper. Sí, lo que dices de las nacionalidades, yo quería de pronto ampliar y yo creo que es a nivel global. India, China, son países demográficamente muy fuertes y eso se refleja, si me preguntas, no solamente en esta universidad, sino en todas y en todos los destinos. Sí, pues obviamente son muchos más en esos países y por ende va a haber una más población de ellos. Te quiero hacer la última pregunta para no extendernos mucho y es cuéntanos un poquito de la posibilidad de si hay prácticas, no hay prácticas, cuando no hay prácticas, ¿qué hay? Y ahí sí te pido dos minutos para poder cumplir con el tiempo. Vale, mira, la posibilidad de hacer prácticas, a ver, si todas las materias de alguna manera te llevan a hacer un tipo de prácticas, un ejercicio práctico. En todas las materias tuvimos que hacer de alguna manera alguna vinculación con industria en términos de investigación, en términos de... Alguna vinculación. No de estar en la empresa directamente, pero sí de hacer análisis siempre de las empresas. Eso por un lado, en la parte académica. Ya en la parte de cursos de salida, que es lo que creo que me preguntas, hay diferentes opciones. Hay la posibilidad de hacer internship, hay la posibilidad de hacer consultoría, hay la posibilidad de hacer strategic management, business, manejo pequeñas empresas. Pero en casi todos, digamos, la generalidad es vincularte con una empresa a trabajar en sus necesidades, a identificar sus necesidades y a generar un plan de acción. Eso no significa que estés trabajando directamente dentro de la empresa, sino que estás desarrollando una labor con ellos. Hay algunos casos en los que la universidad tiene la posibilidad de hacer internship con algunas empresas, pero en la gran mayoría de los casos, pues son... Hay algunos que ofrece la universidad con convenios y otros que si tú ya tienes una empresa porque conoces gente, porque quieres hacerlo con esa empresa, te valen como materia de salida el internship con la empresa que tú hayas escogido. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, Diana, muchísimas gracias. Yo creo que podríamos aquí seguirte preguntando todo el tiempo, pero entonces no acabo. Yo sé, el tiempo es muy limitado. Ahorita tratamos de volver a ti con las preguntas de los participantes. Quisiera preguntarle ahora a Benjamín un poquito. Ya Diana nos ha contado su experiencia. Tú más que nadie sabes año a año cuánta gente viaja a Canadá, no solamente porque es un destino educativo por excelencia, sino también un poco por los beneficios y bondades que tiene a nivel migratorio. No sé si nos puedas contar así a grosso modo cuáles son esos beneficios, porque creo que, como la misma Diana lo dijo en su inicio, parte de las decisiones de tomar Canadá es esta. Buenas noches a todos. Pilar, gracias por la oportunidad y un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Benjamín Castro, soy consultor migratorio y regulado por el gobierno canadiense, inmigrante. Llevo acá 30 años en este país, vivo en Toronto. mi día fue también por estudios, pero ya es una historia muy larga, voy a tener mucho tiempo de contarles, así que voy a ir directamente a lo que estamos aquí. Canadá es un país de oportunidades. Aún más estos años con el primer ministro Justin Trudeau, tiene un mandato de traer cerca de 500,000 PRs, permanent residents, quiere decir, no estamos hablando de turistas, no estamos hablando de estudiantes y de trabajadores, esos son TRVs, temporary permits, está hablando de residentes permanentes. Entonces, es la oportunidad, diría, única. Han habido muchos lapsos de inmigración a Canadá en la historia de este país que es joven, pero este es un import, muy importante, hablando de 500,000 es muchísimo. El año pasado, en el 2022, aquí tengo las estadísticas, les dieron el PR a 440,000 aplicantes, postulantes, entre ellos a muchos estudiantes, que es el camino más rápido, viable, pero más caro, como lo mencionaron anteriormente. No únicamente a nivel de British Columbia, que está en la Costa Pacífica, sino a nivel de todo el país. Tenemos 10 provincias, 37 millones de habitantes, en el segundo país más grande del mundo no hay habitantes, aquí no hay gente, necesitamos más gente, por ende, las políticas migratorias y cada, es a nivel federal, y cada provincia, con convenios con el gobierno federal, tienen sus propias políticas, sus propios beneficios, dependiendo en el área de la economía que ellos requieren, en este caso de British Columbia, como acabamos de hablar, están enfocándose mucho, y se llaman PNP, Provincial Nominated Programs, que son en tecnología y salud, hay muchas oportunidades también, pero a nivel federal, diría, a nivel de las 10 provincias, todas tienen sus bondades, sus ventajas, cuando estudias, te gradúas de él. hay que recalcar algo muy importante, hay muchas maneras de emigrar a Canadá, por los estudios, siempre recomiendo que traten de tomar programas educativos, y esa es la vía que toman, de politécnicos, colleges o universidades como UCW, que le permite al estudiante obtener el Postgraduate Work Permit cuando se gradúe, es el premiso abierto de trabajo de postgrado, es un, yo le llamo un ticket de oro, es un regalo que el gobierno le da al estudiante, porque son tres años que tiene, pero tomen en cuenta que si un estudiante toma un año, le van a dar únicamente el Postgraduate Work Permit por un año, y puede, no sabemos qué le puede pasar al estudiante, va a estar muy estresado, porque el tiempo tal vez no le va a dar para aplicar a la residencia permanente, es mejor que tome un programa de dos postgrados de un año, o en este caso una maestría la envíe que son de dos años, para que así cuando se gradúe pueda aplicar al permiso abierto de trabajo de postgrado de hasta tres años, ya que el proceso migratorio no es rápido, tarda años, entonces si una, si un aplicante para la residencia permanente no logra obtener un permiso de trabajo mientras espera los resultados del gobierno federal, esa persona tiene que salir del país, excepto si tiene un permiso de trabajo normalmente para que esté acá, entonces es muy importante que sepan ustedes las reglas federales, porque una cosa es la universidad, el politécnico que les acepta a ustedes, y el otro es ya el gobierno federal. Resumiendo, es un buen tiempo, es una buena época para que ustedes que están en Latinoamérica ven a Canadá como un destino educativo y su futuro país en este melting pot que le llamamos acá, este es un buen momento. más o menos para concluir es, digamos que para de pronto dejarlo más claro, es si alguien estudia un programa de educación superior, puede aplicar a un posgrado de Word Permit, que es con una visa de trabajo posterior a sus estudios, ¿verdad? Correcto, si te gradúas en la mayoría de los casos, 95% de los casos, de un programa educativo en un politécnico o un college privado, también privado, no tiene esa ventaja, no existe, excepto por Quebec y tiene unos cuantos programas, en British Columbia depende del, creo que hay dos politécnicos con específicos programas, pero a nivel general, cuando un estudiante se gradúa de un college privado, no tiene el beneficio postgrado de Word Permit, tiene que regresarse a su país de origen o se encuentra una empresa que le quiera dar un sponsorship para que se quede acá. Perfecto, entonces tiene que ser un colegio público o un colegio o una universidad, ese postgrado de Word Permit la duración depende de cuánto tiempo estudie yo mi programa de educación superior, si estudio un año tengo un año de permiso de trabajo, hasta un año, hasta un año y si estudio más de un año, si estudias dos años o más, porque hay personas que van a la universidad cuatro años, hasta tres años de permiso de vida de trabajo. Ok, una persona que tiene un permiso de estudio y va a una universidad como Canadá West, ¿puede llevar a sus familiares? Sí, las ventajas son muchísimas de los estudiantes que tienen familias, empezando por el estudiante que es un study permit holder, que tiene permiso de estudio, la persona puede estudiar, trabajar, si desea, 20 horas a la semana durante la etapa escolar, el periodo escolar y full time en vacaciones. Recordemos que acá el ciclo escolar es de cuatro meses, el año escolar es de ocho meses, entonces tiene cuatro meses para trabajar, si lo decida así. Si está casado, su familia, su pareja puede ir con permiso abierto de trabajo, eso quiere decir, hay dos permisos de trabajo, el abierto, que en este caso y el otro el específico a una empresa, a un empleador. En este caso la pareja si viene con permiso abierto de trabajo y si tienen hijos en edad escolar vienen también con permiso de estudio, ellos iban a estudiar sin costo alguno en las escuelas públicas o en las high schools o middle schools. Es muy importante, iba a mencionar esto en otra oportunidad en la charla, pero ya que lo estamos hablando, que las parejas aquí, si son parejas las que vienen a Canadá, es cuando tienen que planificar quién va a estudiar, quién va a trabajar, porque en realidad tienen dos oportunidades para aplicar a la residencia permanente, porque cuando la pareja empieza a trabajar con el permiso abierto de trabajo, hablemos que si tiene una profesión en Latinoamérica y habla inglés y viene a desarrollar algo en su carrera o similar a su carrera, desde ese momento empieza a correr el tiempo de acumulación para poder, que requieren a nivel federal aplicar para la residencia permanente, que depende, a nivel federal es un año, se califica a nivel federal directamente después de un año puede aplicar, pero si no, nos vamos a la provincia, a la denominación de cada provincia, por ejemplo, aquí en Ontario donde yo vivo, un trabajador después de laborar dos años puede aplicar para que la provincia lo nomine y así cada provincia tiene sus beneficios, a lo que voy es que las parejas tienen dos oportunidades de equipo. Gracias Benjamín, me dejaste pensando para las preguntas que ahora vienen para Juan y Carolina, que de hecho son un ejemplo de lo que puede pasar en nuestras vidas una vez somos juiciosos en nuestros estudios y tenemos una proyección, entonces le doy la bienvenida a Juan y a Carolina, muchísimas gracias también por su tiempo y yo creo que muchas de las personas que nos están acompañando hoy eventualmente los conocen en virtud de que pues digamos que ellos tienen su propio canal de Instagram, entonces quisiera preguntarle a Juan y a Caro cómo llegaron a Canadá, que nos cuenten un poquito cómo fue ese proceso de estudiar y pasar a la posgrado de Word Permit en sí, en términos de pronto de los pasos, de los retos, de por qué es importante aplicar a una buena institución de las habilidades que de pronto encontramos en esa institución que nos van a permitir después capitalizar esa oportunidad laboral. Bueno. Gracias, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues les contamos resumidamente nuestra historia, pero llegamos por estudio los dos, hicimos dos procesos separados que digamos nos hizo gastar bastante más dinero, como contaba Benjamín, normalmente cuando uno viene en pareja, la persona que estudia, la pareja puede venir como trabajadora y también pueden traer a los hijos y toda la cosa. Nosotros éramos novios en ese momento y no estábamos tan comprometidos. Llevamos tres meses de novios para clarificarles por lo que hicimos dos procesos separados, como cuando Juanfe llegó primero como estudiante internacional, yo después de que ya estaba a punto de terminar su programa, llegué yo como estudiante internacional también, sin compromiso, sin nada, porque apenas llevamos los tres mesesitos, en ese entonces un poco más con la relación a distancia, pero por eso fue que lo hicimos separados. Y posteriormente de haber estudiado, los dos aplicamos a un post-graduation work permit, que es el permiso de trabajo que te otorga el gobierno por haber estudiado un programa, fue un post-graduation work permit de tres años, por lo que uno como que se gana ese tiempo después de haber estudiado para poder trabajar y durante esos años es que uno puede ganar puntos por medio de experiencia laboral para aplicar una residencia permanente. Nosotros vivimos en una provincia que es la provincia de Ontario y aplicamos por una vía migratoria que se llama el Canadian Experience Class que es tú después de cumplir un año de trabajo puedes aplicar para volverte residente permanente sin necesidad digamos de demostrar ningún tipo de fondo sino sencillamente por tu experiencia laboral y por estar contratado en un trabajo que sea calificado ya te puedes quedar como residente permanente. Ahí ya nosotros en ese momento nos habíamos casado por lo que aplicamos como pareja a la residencia permanente los puntos de los dos nos sumaron y nos volvimos residentes permanentes en el 2020 y el año pasado en octubre aplicamos a la ciudadanía que ya digamos es el último paso del proceso migratorio. Y para hablarles un poquito más del tema del estudio que fue la pregunta como tal para nosotros fue digamos la vía que era como más en la que teníamos más control del proceso básicamente así lo mencionaban ahorita si obviamente toca hacer una inversión es una vía que tú sabes que después de que estudies tienes tanto tiempo de postgraduate work permit y entonces ya vas sumando y vas haciendo como una línea del tiempo de tu proceso y por eso nos decidimos nosotros por el estudio obviamente también tiene muchas ventajas al nivel académico y es lo principal como lo que ustedes deben ver del estudio es la parte académica y sobre todo el networking que son las conexiones que ustedes pueden hacer mientras estén estudiando yo creo que es lo más importante para después poder tener digamos una aplicaciones a trabajos exitosas o que te recomiende alguien que conoce a alguien que sabe de ese alguien que tiene un puesto en la empresa de tus sueños y te puede recomendar de alguna forma para nosotros eso fue digamos la parte más valiosa del estudio los dos digamos cuando terminamos nuestros estudios nos logramos ubicar laboralmente muy rápido Juanfe se ubicó a las ya se han contratado antes de haberme graduado antes de graduarse ya tenía dos ofertas laborales yo también inmediatamente antes de terminar el trabajo también me había voluntariado con una empresa también que se los recomiendo mucho el voluntariarse y el hacerse notar por empresas del sector que a ustedes les guste también les puede abrir muchas puertas así en un inicio sea mientras estudias voluntariándote así no te paguen no pasa nada lo que estás haciendo son conexiones que te pueden servir para que después esa misma empresa te diga sabes qué quiero que te quedes conmigo quiero que hayamos formalizado este convenio que fue lo que me pasó a mí o puede que te digas sabes qué mira en este momento no tengo yo algo para darte pero sí te voy a dar una recomendación para tal otra empresa entonces eso también nos sirvió mucho pero sí yo diría que lo más valioso el networking y obviamente el material académico que conoces los profesores también aprovechenlos mucho porque los profesores como decía Diana están conectados con la industria conocen gente en la industria y te pueden conectar obviamente si eres una persona juiciosa es decir aplicada que haces las cosas bien te pueden conectar después con con empresas o con oportunidades laborales que son inimaginables diría yo aparte aparte del networking digamos y de la calidad académica que tanto pesa en el momento en que yo salgo al mercado laboral el tener un título canadiense ¿sí? porque digamos que y le diría que y no sé es no es mi inquietud pesa mucho más que haber llegado de Colombia con nuestro título colombiano por poner un ejemplo realmente es importante que ellos sepan que uno estudió en Canadá aquí en Canadá sí les interesa mucho 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 sobre todo la experiencia canadiense y bueno obviamente también el estudio pero si de pronto dentro de ese estudio tuviste la oportunidad de hacer un internship con lo que está hablando Diana que ofrece UCW con la maestría o hacerte notar también hiciste un voluntariado con otra empresa y tienes eso en tu en tu resume les interesa muchísimo más o sea la experiencia de haber estudiado en Canadá sí 100% y eso como que ya te da un aval pero adicional a eso si hiciste algo de esto extra eso te sube los puntos muchísimo más y es que tristemente digamos que las aquí las empresas no conocen las universidades de Latinoamérica o sea si tú le dices a tu empresa me gradué de la universidad de XX te van a decir no tenemos ni idea que es esa universidad por más de que sea la mejor universidad de tu país y lo mismo pasa con experiencias digamos laborales cuando uno no ha trabajado en empresas que sean de renombre a nivel internacional el caso por ejemplo nuestro que trabajamos en una empresa que es de mucho renombre en Colombia que es el grupo Nutresa aquí uno menciona el grupo Nutresa y no tienen ni idea quién es el grupo Nutresa entonces claramente el hecho de que sea un título canadiense de una universidad que sea canadiense ya tienen como de dónde comparar y cómo medir digamos como qué tan preparado estás tú académicamente para poder comenzar esta es una pregunta un poco menos menos laboral un poco más de vida y de pronto se la traslaba Diana y es llegaron a Canadá tienen una vida en Canadá ¿les gusta Canadá? nosotros amamos Canadá la verdad la seguridad sobre todo para nosotros es muy importante el poder salir yo como mujer sola a correr en un bosque en las mañanas y que no me pase nada eso no tiene precio realmente y también otra cosa para mí el disfrutar porque nosotros en nuestros países tenemos naturaleza preciosa pero muchas veces por la misma inseguridad no la podemos disfrutar de la manera en que quisiéramos y aquí la naturaleza es preciosa las estaciones todo y poderla disfrutar eso me me llama mucho la atención y de igual manera nosotros creemos que algo que toca hacer es no idealizar el país tampoco o sea no es un país perfecto no hay ningún país perfecto en el mundo pero si es un país que tiene muchas ventajas respecto a los países latinoamericanos lo que dice Carola la seguridad la tranquilidad que uno siente al salir hay cosas que son digamos retos importantes como el frío que afortunadamente digamos en Vancouver no hace tanto frío y eso es una ventajota que tiene Vancouver que el clima es mucho más digamos medido no hace tanto tanto calor tampoco hace tanto frío y uno tiene que llegar es con la mente abierta de poderse enfrentar a un mundo nuevo y poder digamos que adaptarse a las nuevas condiciones que te está pidiendo el país pero nos encanta Canadá y por eso ya pues ya llevamos yo ya cumplí 6 años estando acá Caru cumple 5 este año una pregunta importante que no te dice Juan es tú eres emprendedor casi siempre uno piensa en que uno va a Canadá a conseguir trabajo ¿cómo es ser emprendedor? ¿es fácil? ¿es difícil? ¿qué le podrías decir a las personas que pronto tienen esa inquietud de bueno yo soy independiente y de pronto quiero montar algo allá? yo creo que es muy importante digamos al principio emplearse que fue como el proceso que yo hice más que todo para poder adquirir la residencia permanente porque es uno de los factores importantes para poder volverse residente y permanente es esa experiencia laboral pero ya después cuando uno quiere emprender es un país que es muy amigable con todos los emprendimientos yo digamos que con las pues tengo dos empresas constituidas y las empresas son muy fáciles de montar realmente todos los procesos son muy amigables se puede hacer por internet todo no existe la burocracia como existe en latinoamérica por lo que entonces tú en dos días tienes la empresa constituida pero adicionalmente tienen unos fondos muy importantes tanto gubernamentales como de las ciudades en que si tú presentas una idea de negocio que sea favorable para la ciudad te dan unos fondos estatales aquí les dicen grants y es básicamente como el apoyo a la empresa y hay de diferentes valores puedes ganarte 100 mil dólares 200 mil dólares digamos montos muy importantes siempre y cuando tu empresa sea favorable para el el plan la planeación que tiene el sitio donde estás viviendo entonces es mucho más fácil que en latinoamérica en ese sentido constituirlo y también digamos poder conseguir apoyo del gobierno si lo llegas a necesitar para tu para tu proyecto ¿cierto? muchas sí no yo vuelvo vuelvo a decirles yo aquí podría preguntarles horas y horas pero nos toca seguir como como enfocándonos un poco y atacando todos los los diversos temas yo quisiera volver a Rafael yo sé que digamos que ya que estamos hablando y la idea es dar a conocer Canadá o esas las personas que quieren aplicar a un MBA ¿qué requisitos tienen que tener? por ejemplo ya sabemos que es importante estudiar que es importante estar en una institución de calidad pero obviamente también la universidad nos va a pedir requisitos ¿cuáles son esos requisitos que tenemos que tener? gracias por la pregunta Pilar nos lo han estado preguntando por el chat y creo que lo hemos estado respondiendo por parte pero es mejor integrarlo seguramente muchos de los que hoy nos escuchan y están efectivamente interesados pueden hacer una cita personalizada me parece que María Camila y Juliana han estado compartiendo por el chat un enlace así que seguramente podrán hacer una cita personalizada pero sí me gustaría contarles a grandes rasgos que para la admisión a un MBA nuestro departamento de admisiones hace una evaluación sobre el expediente académico es decir les pedimos un título profesional universitario les pedimos el diploma y las calificaciones y también las certificaciones de cualquier otro estudio especialización o maestría que tenga relevancia obviamente para la postulación a un MBA así que ese es un primer pilar que es la evaluación académica tenemos un segundo pilar que es la evaluación profesional el sistema canadiense creo que el mundo tuve lo definía muy bien es un sistema poco burocrático no les vamos a pedir certificaciones laborales ni certificaciones firmadas por sus jefes creemos en el estudiante y le pedimos una hoja de vida pero una hoja de vida que no sea solamente descriptiva que no diga cuáles fueron sus funciones y de cuándo a cuándo trabajó sino pedimos una hoja de vida que tenga logros profesionales que exprese idealmente en términos numéricos qué se logró en la posición cuál fue el avance cuál fue el aporte de nosotros como profesionales a la empresa al proyecto al emprendimiento que realizamos así que ese es un segundo pilar que es el pilar profesional idealmente pedimos que el profesional tenga al menos tres años de experiencia profesional digo idealmente porque hay excepciones normalmente el departamento de admisiones es más tolerante con personas que han estudiado carreras de negocios porque conocen todas las áreas de empresa y pueden enfrentar mejor un MBA si no tuvieran la experiencia igual las admisiones puede admitirlos pero usualmente les pedimos a las personas que vienen de carreras muy diferentes de negocios o que no tienen experiencia relevante en negocios que cursen un preparatorio que se llama MBA Foundation que es un preparatorio que dura tres meses en el cual van a tener toda la exposición a temas de negocios y el tercer requisito esto ya no lo defino como pilar porque ya no es algo tan amplio sino es cumplir con el requisito de inglés en el sistema educativo tenemos exámenes estándar tales como IELTS Academic Tuffel Duolingo hasta el 31 de julio como lo vieron en el chat así que si el estudiante ya tiene el nivel de inglés puede presentar uno de estos exámenes y ser admitido con uno de ellos si no lo tuviera y si estuviera aún trabajando en el nivel de inglés hay muchas opciones así que no se desanimen creo que muchos de nuestros estudiantes no diría que la mayoría pero un número muy importante de estudiantes postula sin tener aún el nivel de inglés requerido es muy frecuente nosotros tenemos un pathway dentro de la universidad se llama University Access Program que es el pathway para finalizar la formación en inglés si tuvieran necesidad de un poco más de inglés hay lo que se llama en el sistema educativo los pathways universitarios tenemos 18 convenios universitarios alguien en el chat me preguntaba y yo compartí el enlace y esto sí es muy variado porque hay opciones presenciales hay opciones online hay costos altos costos medios costos bajos así que lo que yo sugeriría es que hablen con alguien de tu equipo con un consejero de tu equipo porque seguramente cada perfil cada presupuesto cada tiempo es diferente hay algún tipo de oferta académica que se va a adaptar a ese perfil así que básicamente son tres partes inglés expediente académico y expediente profesional sí nosotros en la oficina obviamente les ayudamos a revisar esos papeles a documentarlos a subirlos en la plataforma applyware nos ayuda en la parte logística de esa postulación digamos que van a estar permanentemente acompañados que también es importante que lo tengan en cuenta con personas que están están capacitadas no solamente en el destino sino obviamente en los procesos de admisión de las instituciones que representamos ¿cuánto le recomiendas tú a un estudiante aplicar? ¿con qué antelación digamos que se van a aplicar ahorita para este septiembre octubre ¿cuándo debería haber o debería estar aplicando? sí eso ha ido cambiando con el tiempo usualmente recomendamos seis a siete meses antes del inicio de clases considerando que el proceso de admisión a la universidad puede tener puede durar dos meses una visa no sé si Benjamín me va a contradecir o me va a firmar pero normalmente demora entre dos a cuatro meses aproximadamente entonces es algo que lo pueden planificar para cada caso con este y te decía esto ha cambiado con el tiempo porque nuestra universidad con el tiempo tiene cupos cada vez más limitados y así que no sé si bueno Pilar trabaja con nosotros y nos representa hace mucho tiempo en América Latina pero antiguamente podíamos postular tres o cuatro meses antes del inicio de clases y probablemente encontremos algún puesto disponible ahora estamos postulando estamos cerrando las aplicaciones de cinco a seis meses antes del inicio de clases por una cuestión de calidad del servicio y también porque la universidad tiene mucha demanda nos hemos vuelto una universidad bastante demandada internacionalmente así que sugerimos ocho meses Pilar no sé yo creo que tu equipo puede ayudarlos con todo pero ocho meses antes si pueden un poco antes para empezar a cumplir con los requisitos no son difíciles pero siempre hay que traducir documentos tal vez haya que conseguir un documento que no está inmediatamente a la mano yo veía dentro de las preguntas que nos hacían de pronto que si necesitaba por ejemplo si un odontólogo podía aplicar al MBA si un médico si un abogado si tenemos tenemos muchos estudiantes que vienen de carreras muy diferentes seguramente Benjamín puede tener una perspectiva también porque entiendo que la visa para un programa también tiene relación con el plan del estudiante yo sé que hay casos que son bastante obvios alguien que estudia administración economía ingeniería y quiere hacer un MBA obviamente tiene tiene una aceptación directa migratoriamente no debe ser complicado pero hemos tenido casos tú me has preguntado por un odontólogo recuerdo hace un año que tuvimos un odontólogo colombiano que ingresó a la universidad y por supuesto que yo lo llamé por teléfono y le pregunté ¿por qué estás postulando? no te has equivocado y me dijo que él tenía una práctica odontológica en Colombia que era una práctica muy exitosa y quería desarrollar un modelo de práctica médica a través de franquicias así que necesitaba conocimientos de negocios yo sé que no es para todos los odontólogos pero ese odontólogo seguramente tenía muy claro que el conocimiento del MBA le iba a servir y era muy fácil explicarlo otra pregunta otra pregunta como para abordar porque sé que ya vamos contra el tiempo y todavía me falta acabar de cuestionar a Benjamín precios becas sí también me lo preguntaban por el chat gracias por esa pregunta nuestros ingresos abiertos en este momento son los de 2024 que son enero abril julio y octubre de 2024 para estos ingresos tenemos una beca de las Américas el costo de una maestría está alrededor de los 41.000 dólares canadienses sin embargo cualquier estudiante latinoamericano admitido a la maestría tiene derecho a un grant lo llamamos America's Grant o beca de las Américas que es por algo un poco más de 7.000 dólares canadienses 7.040 dólares canadienses con lo que el costo final de un MBA de dos años ya aplicando la beca de las Américas es de 33.595 algo menos de 17.000 dólares canadienses por año en promedio es una beca creo que bastante atractiva creo que es de las más atractivas que hemos encontrado en el sistema educativo y si bien sabemos que es un reto normalmente estamos acostumbrados a que los estudiantes nos cuenten de su reto financiero de su reto mejorando el nivel inglés pero creo que con el soporte de la universidad con una beca y en general con todo lo que nos han descrito sobre las facilidades que otorga Canadá un permiso parcial de trabajo las ventajas que se tiene cuando se viaja en pareja sentimos que el esfuerzo sí efectivamente ha ayudado a que muchos estudiantes cumplan este sueño sí yo he sido testigo de muchos de ellos afortunadamente gracias Rafael voy a preguntarle un poquito a Benjamín porque sé que también es un tema muy delicado muy importante para nosotros el tema de la visa Benjamín ¿cuáles son como los requisitos principales a tener en cuenta cuando queremos aplicar una visa de estudiante? perdón antes de contestar tu pregunta Pilar quiero hacer eco a lo que Rafael mencionaba del programa de NBA pero que ustedes sepan la mayoría de todos los programas de NBA aquí en Canadá y en Estados Unidos requiere que el estudiante tenga un GMAT se llama GMAT es un examen de habilidades bastante bastante complicado si mi primer idioma no es inglés sin embargo UCanada West no lo pide costos beneficios y que voy a llegar cuando hable del permiso de estudios sobre esto los NBA usualmente acá están oscilan entre los 70 mil 80 mil 120 mil dólares y es un Ivy League y estamos hablando de 17 mil dólares el año escolar aquí entonces es como ir a un colegio un politécnico entonces las ventajas son muchísimas si sabemos que ahora esto me da cabida pasar para el study permit si soy un estudiante tengo que demostrar la inmigración a Canadá por qué vengo a Canadá por qué vengo a estudiar esa carrera y que voy a regresar a mi país de origen que no me voy a quedar a quedar ilegal esa es la premisa que el oficial de inmigración lo ve a su file cuando lo está revisando y tienen 3 minutos para hacerlo 5 minutos máximo y pasan utiliza mucho inteligencia artificial ahora la inmigración a Canadá es un sistema que llaman Chinook entonces para armar una aplicación tenemos que hacerlo muy inteligentemente yo sé que de Colombia las aplicaciones de estudiantes que han llegado acá el año pasado fueron exactamente 12.440 estudiantes muchísimos comparado con el año del 2019 que fueron 5.500 estudiantes por ende las aplicaciones que también están siendo rechazadas están subiendo están subiendo porque los estudiantes quieren hacerlo solo van a invertir 30.000 40.000 dólares en su proyecto de vida no quieren invertir en algo tan importante un imperativo de un de un proceso de visa porque es complejo no es tan fácil como si ustedes pueden crear la cuenta en inmigración Canadá y ver unos documentos pero si el perfil de ustedes no es el apropiado no es el adecuado en particular si vienen con familia la negación de visa la probabilidad va a subir entonces ¿qué es lo que ve inmigración empezando? el study plan se llama la carta de intención del estudiante o study plan es donde ustedes tienen que contarle al oficial la emisión por qué vienen a Canadá por qué su permiso por qué la carrera que van a escoger si es un complemento a su carrera que ya tienen en su país de origen ¿por qué? y si ahora se complica cuando ustedes cambian completamente excepto si es una maestría si soy ingeniero en sistemas y de pronto un politécnico me ofrece un económico un programa económico en negocios y dice bueno pues no hay coherencia si mi profesión en Colombia está aquí como ingeniero en IT y voy a tomar un diploma en negocios que está acá abajo ¿no? si estoy aquí y voy a tomar una maestría o un postgraduate certificate en project management bueno podemos alegar todos esos factores incluyen mucho en lo que uno se le explica en Migración Canadá dentro de su programa ¿por qué el programa que eligieron que incluye el programa y por qué no lo estudian a ese programa en Colombia? entonces ¿por qué van a invertir 30 mil dólares en ese programa en Canadá y no en Colombia entonces tienen que averiguar bueno en Colombia pues los programas no son bilingües y bueno hay un argumento que le hacen y en realidad yo le pongo mucho énfasis a este Estado y Plan porque es como un ensayo ¿no? es una carta que ustedes les cuentan su vida y su proyecto y al final aunque todos sepan Inmigración sabe ¿no? que la mayoría de estudiantes quieren quedarse acá y es el proyecto del gobierno federal sin embargo las regulaciones y las reglas son tales que el estudiante tiene que mostrar de alguna manera arraiga el país de origen y que va a regresar entonces hay muchas personas que llegan a nosotros y dicen que me negaron la visa tenía todo dinero pero en la carta de intención habían puesto nuestra intención es de quedarnos a vivir allá solo por esa parte solo por esa parte que tal vez le llamó la atención a un oficial le niegan porque la intención de un turista estudiante y trabajador es siempre regresar a su país ¿no? ya el PR es otro proceso es distinto como la ciudadanía entonces tomen en cuenta ese pequeño detalle por favor cuando hagan sus permisos de estudios las finanzas es un papel muy es algo imperativo ¿qué es lo que ustedes tienen que demostrar? y con el apoyo de STM ustedes tienen que hacer ya este proceso que les voy a mencionar como les recomiendo que lo hagan es si están apuntando tomen nota tienen que demostrar al gobierno que tiene para costearse el primer año de estudios en Canadá para hacer la matemática más fácil por ejemplo si el año escolar les cuesta 15 mil dólares la matrícula el tuition fees tiene que tener eso dos 10 mil dólares de manutención del estudiante del aplicante principal del estudiante son 25 si viene con pareja 4 mil le suman son 29 si viene con hijos le va a sumar 3 mil por cada hijo son 32 mil si tiene un hijo pero le va a sumar unos 3 mil 4 mil dólares más porque pues pasajes de avión y gastos extras en el que usted tenga cerca de 36 mil dólares pero esos 36 mil dólares no tiene que usted ¿cómo lo va a demostrar? lo va a demostrar con cuentas de ahorro corriente inversión tiene que presentar los últimos 3 meses a veces son 4 meses pero siempre yo ingreso 3 meses y no pasa nada pero tiene que haber una a lo que le llamo es una fluidez de ese dinero y ahí me da cabida lo que mi siguiente paso es que yo le recomiendo a los estudiantes que trabajen eso con sus agencias como este en el diseño hacia atrás yo le llamo el backward design que inclusive va de hecho ligado a la aplicación de la universidad que menciona Rafael por ejemplo si yo voy deseo venir a estudiar acá en septiembre son los 24 yo tengo que aplicar a mi visa con 4 meses de anticipación como mínimo porque están tardando entre 2 y 3 meses depende del país donde ustedes apliquen porque cada de los países destina se van las visas a ciertos países se van a Argentina si están en Chile y Argentina se van a Perú si están en Bolivia se van a Perú Ecuador, Guyana y Colombia se van a Bogotá el resto de la Centroamérica se va a México y cada proceso es distinto cada proceso es distinto entonces ahí lo que tienen que hacer es planificar pero a nivel general háganlo con 4 meses de anticipación primero de mayo luego regresamos con los 3 meses de demostrar sus finanzas entonces sería abril tienen que ingresar los estados de cuenta de inversión o cuentas de ahorro de abril de marzo y febrero entonces ¿qué sucede si usted tiene su cuenta bancaria es un promedio de 5 mil dólares en febrero 10 mil dólares en marzo y por arte de magia sale con 30 mil 40 mil dólares en abril le niegan la visa porque no existe esa fluidez excepto si ustedes comprueban tal vez vendieron un carro o de cierta manera pero también hay la oportunidad de sponsorships si ustedes son jóvenes 25 años 26 años aunque estén casados sus padres sus abuelos pueden apoyar pero si ya tienen 40 años es un poco difícil que reciban inmigración canadá si son pareja y familia que sus abuelitos lo están apoyando si están vivos o sus papás entonces depende de cada caso para hacer eso pero tiene que tomar en cuenta y ahí es cuando ustedes también tienen que ingresar empezar el proceso de aplicación a la universidad yo diría con nueve meses de anticipación para que las universidades les den cupo y para que también tengan ese tiempo para aplicar a nivel general esa es mi recomendación existen muchos muchos casos hay que analizar cada caso distinto yo veo muchos influencers no estoy hablando de ustedes hay cientos youtubers que cuentan su experiencia está bien pero cada experiencia es distinta como cada caso para aplicar a un college a un politécnico a la visa es distinto entonces por ende les digo que tomen una asesoría con SDM y los pueden guiar a moldar al programa de estudios que sea que se ajuste a ustedes a su profesión a su carrera muchas muchas gracias Benjamín si digamos que con el tema de inmigración yo también creo que es que a veces hay unas normas generales que es los fondos que tenemos que demostrar y el demostrar que somos estudiantes genuinos pero cada caso es muy individual y por eso también es importante uno asesorarse muy bien en el tema de visa lo que dice Benjamín es muy cierto es no porque otros lo vivan necesariamente va a ser igual con nosotros tenemos que revisar nuestro caso puntualmente tener la asesoría pertinente y proceder de acuerdo a esa situación gracias Benjamín creo que ya estamos a puertas de cerrar quisiera ya como cerrando un poquitico les voy a compartir acá en un segundo que nuestra pantalla las personas que quieran eventualmente sacar una cita ya sea con perdónenme que esto se me quedó ya que quieran sacar una cita con Rafael Rafael va a estar disponible el día 6 y 7 pueden registrarse en ese código QR si quieren también sacar una cita con Benjamín y ampliar un poco más acerca de sus casos migratorios específicos nos pueden escribir a nuestro correo electrónico para poder enviar como el formato que tienen que llenar con Benjamín para que ya les pueda como recibir de alguna manera sus inquietudes y el día que tengan la cita poderles también aclarar entonces los invitamos a hacer eso y para cerrar quisiera preguntarle a Diana y a Juan si recomiendan ir a Canadá como ha sido como en grosso modo como podríamos resumir esa experiencia más que más que de pronto de vida académica realmente y de enriquecimiento profesional que es digamos lo que también buscamos aquí nosotros somos asesores académicos obviamente Canadá busca no solamente educar personas sino también pues ya nos lo dijo Benjamín apoyar su economía a través del reclutamiento de migrantes por decirlo de alguna manera pero ya más allá de eso en términos académicos en términos profesionales ¿qué recomiendan de Canadá? ¿qué es lo que nos acontece nos acaba aquí en este en este seminario? no sé quién quiera empezar yo sí te puedo o sea yo yo le recomiendo Canadá a las personas que estén dispuestas a asumir retos no solamente el reto académico no solamente el reto académico económico perdón sino el reto de un cambio total de vida de manera de hacer las cosas a veces yo he visto mucha gente que viene con la idea de es como yo ya soy gerente en Colombia o en mi país o yo ya tengo un estatus profesional importante voy a aspirar a llegar a lo mismo en Canadá valoran mucho el empezar desde ceros y a veces eso es duro para nosotros y pienso que si tú estás dispuesto a no sé si si ustedes chicos me den la razón o pronto tienen otra visión pero pero no es fácil y emocionalmente no es fácil bueno en el caso mío yo vine sola porque bueno por lo mismo que dijo Benjamín en un momento yo tuve dificultades con mis y no me aprobaron a mis hijos entonces yo tuve que venir sola no es fácil pero que si vale la pena personalmente para mí si ha valido la pena hay muchas cosas de muchas cosas que te permite Canadá hacer y ser que pronto en nuestros países que son muy lindos los queremos los amamos muchísimo los echamos mucho de menos pero a veces no lo podemos hacer en términos económicos y las las ciudades pues yo estoy en Vancouver las ciudades tienen unas posibilidades de infraestructura que realmente son muy agradables muy interesantes y y si uno quiere empezar de ceros o construir una carrera o lograr unos resultados económicos si vale la pena para mí vale la pena y nosotros creo que coincidimos mucho con lo que acabas de decir Diana y es es un proyecto de vida primero que todo que es de retos y que nada te lo van a regalar el reto es digamos el primer reto es llegar pero el reto más grande comienzas una vez ya estás dentro del país porque como dices es volverte a adaptar nuevamente a todo es como si te hubieran sacado a tu país y vuelves a nacer en un país nuevo donde tienes que aprender cosas básicas tienes que adaptarte a la forma como funciona la cultura pero es muy bonito realmente es un proceso muy chévere de volver a aprender y de darse cuenta que y de desaprender muchas cosas que uno traía también de su país anteriormente que era digamos el hecho de no es que yo no hago ese tipo de trabajos porque de pronto me van a ver como menos no sé qué aquí la gente le encanta de verdad volverse a reinventar y es una cosa muy bonita que nosotros hemos tenido la experiencia propia de hacer así como mencionabas Diana nosotros también hemos tenido épocas que decimos será que sí será que no que uno está como en la cuerda floja pero definitivamente ya habiendo pasado bastantes digamos retos cosas lindas cosas no tanto para nosotros vale totalmente la pena y realmente lo que decías o sea si hubiésemos seguido incluso en una muy buena empresa en nuestro país nunca hubiéramos alcanzado lo que estamos alcanzando hoy en día porque Canadá pues realmente sí tiene muchas más oportunidades entonces ese sería el mensajito que les dejamos y Canadá West Diana ¿qué nos puedes decir? Canadá West es una oportunidad es un reto también yo de pronto tengo una anécdota en la que pues muchas muchas personas el día que yo llegué a migración el día que yo llegué por primera vez me dijeron en migración ¿por qué se matriculó en Canadá West? porque era más barato me dice el oficial y yo pues no o sea me tomó por sorpresa eso ¿no? yo dije uy ¿qué va a pasar aquí? entonces a veces uno piensa como que uy ese paradigma de que porque es barato pronto no va a valer la pena bueno realmente no es que sea barato pero sí es más manejable que muchos otros pero he conocido personas que estudian otros MBAs en otras universidades y la verdad académicamente no sé si por mi edad o por qué pero a mí me tocó estudiar muchísimo y con los compañeros que yo hablo todo el mundo está estudiando un montón o sea no es como que es barato y te lo regalan no tienes que hacer el esfuerzo y tienes muy buenas posibilidades también de perder las asignaturas y de salir de la universidad sin tener tu MBA si no cumples y si no respondes con las expectativas o sea no es que sea fácil hay que hay que hacer un esfuerzo y a eso sumar el reto de sobrevivir acá trabajar estudiar y los que vienen con familia pues estar con familia pues realmente es un reto pero para mí ha valido la pena cada minuto hasta el momento y yo tengo vivo muy agradecida con la universidad en Canadá porque si realmente hubo un apoyo un apoyo importante en momentos en los que eventualmente como que no sabías qué hacer siempre siempre hay a quien preguntarle entonces esa es una ventaja Muchas gracias Diana Rafael algo que agregar Sí Pilar creo que lo que han descrito todas las personas que están aquí todos nuestros panelistas están importantes nos ayuda incluso a los que trabajamos en la universidad a entender mejor cuál es la perspectiva del estudiante por eso me quedo con una sensación muy agradable de que hemos podido transmitir información que no es solamente lo que yo pueda decir porque saben que yo trabajo en la universidad y tengo un discurso más o menos estructurado y más o menos usual pero el tener a personas que han pasado por la experiencia que nos cuentan no solamente lo positivo sino también los retos que implican una experiencia educativa como la que estamos compartiendo creo que hace que este evento haya sido muy valioso así que les agradezco a los panelistas y a todas las personas que han asistido hoy y sepan que de parte nuestra de parte de STM de Applyboard y de nuestros invitados siempre tenemos la mejor voluntad para ayudarlos en sus procesos así que muchas gracias a STM por haber realizado este evento y por supuesto los invitamos a que si les interesa hagan una cita esta cita puede ser en tienda personal o también online ¿no Pilar? así que hay muchas posibilidades yo voy a estar esta semana en Bogotá así que quiero aprovecharlo para hacerlo potencial pero aquellos que no estén en Bogotá seguramente podrán hacerlo online y será un gusto responder sus preguntas y ayudarlos en todo lo que necesiten Bueno, yo me uno a Rafael agradezco a todos los que asistieron a nuestros participantes a las personas que se registran no sé que es un horario difícil porque tiene que llegar a su trabajo a casa no hemos comido aún entonces claramente estamos ya ya como cansados y es un horario difícil entonces les agradezco todo el tiempo que se tomaron en escucharnos en poner sus preguntas en los diferentes chats me disculpo si no las contestamos todas los invito nuevamente a que las registren de pronto en el correo electrónico se inscriban también a las charlas que vamos a tener o a las citas que vamos a tener con Rafael que escriban a nuestro correo electrónico también si quieren hablar en más detalle con Benjamín y pues nuevamente estamos aquí para ayudarlos nuestro objetivo realmente es guiarlos en sus proyectos de vida de la mejor manera posible con muchísima responsabilidad entonces estamos para servirles y esperamos poder seguir apoyándolos les deseo muchas gracias a todos gracias a Benjamín a Juan a Fernando a Camila a Julián a todos los que están en el back office también que nos apoyaron muchísimo en el evento y a ustedes que se toman el trabajo de contarnos sus experiencias gracias gracias y anímense que nada los espera estamos aquí en un país inmigrantes los esperamos feliz noche en la calle de la calle Gracias por ver el video.